Van a tocar la pelota para el Toro Flores, tocaron para Flores, en marcha al partido, atrás para el Negro Gómez, la tiene el 5 de Vélez, la está poniendo para Bacita, sale para apurar Capri, la tiran para el Negro Gómez, el Negro Gómez para Flores, arca con todo quedándose Michelini, la toca atrás, mete la pelota que viene para el número 6 de Calván, la perdieron sin embargo contra la marca de Herrera, se manda Herrera el hombre de Jujuy, aparece para marcar y quedarse con el saltito Pompei, cruza la reza central, la pone de primera adentro, tocándola para Capri, otra vez con el tito Ciudadiana contra la punta, la mete muy bien para el Piojo, va contra la reza de fondo, lo marca Trota, insiste el Piojo, media vuelta, tira centro, y marca al final Sandoná poniendo el cuerpo contra la marca de Delgado, sacó una pelota mal que le queda para el tito Pompei, coloca centro, entra Capri, quedó la pelota para Galván, presiona la Academia, la tocaron para Capri, la sacó la punta notable, quite del chino Sandoná, y se manda arriba al 4, cruzó la cañada, ataca a Vélez, se viene Sandoná, capó de la marca de Capri, se va contra la punta derecha, sensacional Sandoná, ataque al final Costa, termina atrabándolo, la pelea a Sandoná pero le gana el capitán académico, y desde el ángulo de la cancha da media vuelta y la toca para Capri, Capri saca un pelotazo largo al pique del Piojo López, la corre el de Río Tercero, notable, quite de trota sacándola para Compañucci, está corriendo también Chacoma pero gana Pose, Pose va por afuera, va a colocar centro, tiró centro, entró el toro, salió Nacho mal, entró a larga el negro Gómez, Calván la tiene que mandar al córner, Calván la tuvo que mandar al córner porque Nacho Magosalide después vio que no llegaba la pelota y se quedó, entraba la carrera el negro Gómez, vendrá el córner para Vélez, hicieron cortito para Baciudas, Baciudas que domina con derecho, lo marca Capri, escapó por afuera, faúl de Capriá. La pelota que viene para Cardoso, Cardoso sobre la punta izquierda va a levantar para la entrada, después se lo dejaron libre, pero con el pecho, para mí penales, es cuerpo, es cuerpo, no, no hay brazos, es cuerpo, lateral para Vélez, para mí pone la mano Tano en la espalda, me gustaría verla, yo vi cuerpo, yo vi pecho, pecho de húmeda. No estás a un costado, ahorre Navas, corre Cardoso, llega primero el de la Academia, pero trabó y le quedó para Baciudas, sin embargo el rebote lo pelea Chacoma sacándola de primera para Capriá, Capriá contra Compañucci que le roba limpiamente el duro, la tiró para Posse, está habilitado, tiene el primer gol de partido en Garoa Nacho, Posse, Posse, GOOOOOOOL!!! ¡GOL! 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 De Belefose, Martín Fose, encaró a Nacho, y con la sabiduría de un 9 de 20 años en primera, este que apenas cuenta 20 en serio, la tocó al palo zurdo de Nacho Alejándolo, sentado como el patito feo pidiendo perdón, la entrada de Fose, un pase notable del Tour Flores, lleno de potrero, hecho de fútbol, hasta en los cartílagos. El tiro libre se hizo de Capria para la entrada del Tito, tiró de zurra, pero hay un rebote. El arquero escapó, Nacho, 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 Nacho. Nacho, sensacional el arquero, Nacho. Nacho de nochecita, igual, Nacho, salió 20 metros fuera del área. 30 metros para Sandoná, 4 en la barrera, Sando, no, tiró, ¿a quién le pegó? ¡Uy, qué dolor! Bueno, Miquelín es de hierro. La pelota le quedó para Baceda, tiró a colocar. Y el remate apenas arriba del ángulo superior derecho. Baceda de derecha entrando como número 10. Tiró el primer palo arriba Nacho, miraba y la pelota arriba del ángulo. Tiro libre para la Academia. 46 minutos para terminar el primer tiempo. Termina en este instante. Un festival de banderas y de cantos y de palmas. Es la cancha de la Academia en el arranque de la parte final. Pelea la pelota. Carrario, Carrario contra el área. Promarca con Pañucci. Sacando la toma a Miquelini. Miquelini la tira para Hugo y se le va. Saque de costado para Vélez. Desde la izquierda suya. Le pega con zurda a la derecha. Mal, robó Pompey. Pompey a Delgado. Delgado escapó. Sandoná la tocó. El lateral, el juez de línea lo da para la Academia. Lo pedían para Vélez. El lateral lo hace Delgado. Delgado para el Tito. El Tito otra vez para Delgado. Pero el árbitro del partido está indicando que el lateral tiene que hacerse otra vez. ¿Para quién es el saque de costado? Y si lo había hecho Racing, Sánchez. ¿En qué quedamos? La pelota la tiene el Tito Pompey. Pompey por bajo tocando la para Delgado. Delgado la saca atrás. Viene para Úbeda. Úbeda la va a cambiar de frente. La mete contralarga para él. La entrada del Piojo. Marca. Trata de cabeza. La saca un costado de... No llega a Gómez. El lateral es otra vez para Racing. Lo tiene que hacer una vez más. Úbeda. El partido no cero para Vélez. La están sacando para Delgado. Delgado parado como número 10. Se viene. Acomoda para pegarle a la derecha. Todavía está lejos. La cambió. La tocó para Navas. Navas se abrió contra la punta derecha. Tiro centro. Entró Carrario. La pelota le quedó para Pompey. Tiene el empate. Tiro. Gol. Bien está Capria. Entra al área Galván. Está en el área Úbeda. Entra Costas. Viene el remate. Entró Úbeda. Entró Galván. Le quedó para Galván. La paró con el pecho tras el rebote. Tocó al peojo. Tiró de zurda. Chilaber. No se capó de la marca de Úbeda. Se va contra la punta derecha. Lo sigue Úbeda. Poz se enganchó. Lo dejó desairado en el camino. Tiro centro. Entró Gómez. La pelota para Herrera. Herrera la va a tirar para Baceda. Centro de la carrera. Compañucci se pelearon. Tiró. Y la pelota de Nacho. Saca de Miento para Vélez. Tendrá que hacerlo Chilaber. A las 8 de la noche. La pelota de Chilaber cruza la mitad de la cancha. Muy alto. Y cae aterrizándole el negro Gómez. El negro para Poz. Entró en el área. Está habilitado Poz. Se cerró demasiado. Tiró. La línea. En la línea marcó. Sacándola a Galván. Galván en la línea cuando era gol de Poz. El tiro de Poz entraba. Iba para asegurarlo el duro Flores. Y Galván en la línea consiguió salvar a la academia. Se salvó Racing. Ahí viene la contra de Carrario. Pero marca Compañucci. Escapa el negro Gómez. Paul de Michelini. Se la lleva Baceda. Baceda da media vuelta. La toca cortito para Darío Jusain. Darío contra tres. Escapó. La tiró adelante. Hasta que al final Costa cierra. Y saca la pelota para Nava sobre la derecha. Nava se arrima la mitad de la cancha. Va a terminar el partido. Terminó el partido. A los 47-40. Pitó Sánchez el final del partido. De un dramático. De un dinámico. De un intenso partido en la cancha de Racing. Turo un buen empate. Sí. Buen empate. Creo que de todas maneras fue un tiempo para cada uno. Creo que el primer tiempo jugamos mejor. Y después en el segundo tuvieron mala pelota de ellos. Te pastigaste mucho con el árbitro. Sí. Porque no hacían faltas duras. No los defensores. Pero reiteradas. Y Klitschelini uno de ellos. ¿No? Sí. En el fondo casi todos. Y la verdad que en falta reiterada no sacaba mucho la tarjeta. Alcanzar tu punto. Sí. Creo que salgo conforme con mi actuación. Piso de que cumplí con lo que Carlos me pidió. Estás ganando un lugar en el equipo. A base de goles. A base de buen rendimiento. Bueno. Sí. Eso trabajo. Para ganar un lugar entre los once titulares. ¿No? Este. A veces. A veces no. Cuando me toca la oportunidad de jugar a la entrada. Trato de hacerlo mejor para quedar en el plato. ¿Te definiste o lo viste? ¿Cómo lo viste el gol? ¿Cómo lo viste a Nacho González en el gol? No. Me salió bien. Me salió a tapar bien. Este. Lo que pasa es que, bueno. Yo justo cuando paro la pelota. Reacciono rápido. Y le pego rápido a la pelota. Y eso. Lo que le costó un poquito a Nacho González. ¿Definiste como un gran goleador? Bueno. Creo que. Que definí como tenía que definir. ¿No? Por ahí. Si te inventaba algo de más. No sé. No me salía. La última mía. ¿El gol más lindo de los que hiciste? Sí. Creo que. Por lo importante. Creo que también. Fue Martín. Chao. Yo fue un primer tiempo. Hicimos muy bien las cosas nosotros. Y el segundo creo que. Que Racing. Fue un poco más inteligente que Vélez. Ya que. Vino el gol muy tempranero. Y eso nos complicó. Después. Quizás. Manejamos un poquito. Pasando esos 15 minutos. Creo que. Manejo la pelota. Y igualmente. Creo que. Para mí. Es un. Un punto importante. Pacha. ¿El resultado es justo para lo que hicieron los dos equipos? Creo que fue justo. Creo que fue justo. Eh. Tienes que pensar también que. Acá se estaba jugando quizás. Estando dos punteros. Bueno. Ahora que vamos quizás a segunda. Pero. Eh. Eh. Otro. Igualmente creo que. Creo que esta vez. Eh. formando cada vez más. Ya hace nueve años que esta es la primera división. No. No. Es un sueño que se me tiene que hacer realidad. Pero bueno. Hay que seguir trabajando. Eh. Ya ves. Y esto cuando te. Que cuando te apremian. Tipo así como. Como hace el cortín de Vélez. Esto te da. Te da más moral para trabajar. Esta para el nene. Esta va a ser para el nene. Chao Pacho. Chao. Un beso. De visitante tratamos de. En el primer tiempo de hacer las cosas bien. Apretamos bien. Se logró ir ganando. Y en el segundo. Los primeros quince nos quedamos. Nos. Nos costó un poquito después recuperarnos. A lo último pudimos emparejar un poco. ¿Le dejó algún partido el arbitraje de Sancho? Ah. Son cosas de partido. Solamente que para mí. Eh. Para mí nada más. No quiero llorar. No quiero hacer nada. No quiero quejarme de nada. Hubo unos cuantos favos de la gente de Racing. Para mí nos fueron cobrados. Pero eso no queda en el criterio mío. Dentro de la cancha. Uno está caliente y pide cualquier cosa. ¿Pero está bien justo el resultado? No sé. Yo creo que sí. Creo que. El primer tiempo fue muy bueno de Vélez. Donde se presionó bastante. Donde. No hubo muchas situaciones de gol. Pero las que hubo. Las pudimos concretar. Y en el segundo tiempo Racing. Creo que apretó un poquito más. Nos llegó. Algunos peligros. Y creo que el empate es bastante justo. Gracias. ¿Es un buen resultado para Vélez? Sí. Creo que sí. Creo que es un buen partido. Un buen resultado. Y tratamos de hacer lo mejor posible. Roberto en defensa. ¿Cómo hicieron para arreglarse con Delgado, Carrario y López? ¿Qué cambiaron? No. No cambiamos en casi nada. Tratamos de que ninguno de los marcadores de punta salga. Se quedó Sandoná. Se quedó Cardoso. Y tratamos de marcar hombre a hombre. Lo que pasa es que Delgado en un momento se tiró bastante atrás. Y quedaron con dos de punta. Más teniendo en cuenta que son dos jugadores rapidísimos. Tanto el Piojo como Delgado. Y bueno, tuvimos que tener cuidado. Creo que las cosas nos salieron bastante bien. ¿Se van un poco calientes con el árbitro? No, no. Son cosas que pasan en el partido. Se puede equivocar como cualquier. ¿Les va este empate, digamos, es importante para ustedes? Sí, sí, es muy importante porque empatar en esta cancha ante un equipo que va a llegar a ser uno de los protagonistas de este campeonato. Para nosotros es muy importante. Tampoco. Carlos, tuviste que dar órdenes, ¿eh? Cuando lo expulsaron mal a Carlos. Sí, sí. Igualmente estaba Carlos acá al lado mío. Yo estaba acá en el túnel. Y bueno, tratar de manejar un poquitito lo que normalmente hacen, ¿no? ¿Los cambios cómo lo manejaste? ¿O lo manejó Carlos? No, no, no. Los cambios los designó Carlos y estaba acá abajo. Digo, estaba acá abajo en el túnel. Y ahí designó el partido por la radio y él hizo los cambios, ¿no? Lo único que tuve que avisarle yo a los jugadores nada más. Todos hablan de que el empate es lo más justo. ¿Vos creen lo mismo? Yo creo que el primer tiempo fue mejor Vélez y el segundo tiempo por ahí fue un poquito mejor Racing, ¿no? Ya no tuvimos tanta llegada. Pero lo pudimos haber liquidado en una parte del primer tiempo con dos o tres jugadas a favor no detrás y dos penales que al menos uno pudo haber cobrado. Un buen resultado ante un candidato potencial que va a tener este campeonato y ante una cancha difícil como es la de Racing para Vélez. Sí, sí, seguro. Este es uno de los candidatos al título, jugar en su cancha. El año pasado nosotros le ganamos nuestra cancha y después les hagamos una diferencia de seis puntos al final del campeonato. Entonces este partido para nosotros, este punto es muy importante y yo creo que a ellos lo reciben un poquitito, ¿no? Gracias, Isquia. De nada. Claudio, ¿estás transpirado como si hubieras jugado del minuto inicial? Sí, hicimos una entrada en calor bastante fuerte afuera para, bueno, no estar ahogado acá adentro y tratar de cumplir al máximo. Me imagino cómo estará tu viejo, ¿no? Sí, la verdad. O el otro nene, el más chico. Y bueno, pienso que él está muy contento, la verdad que toda la familia. Este, es como un sueño para nosotros y bueno, este, brindarle todo a ellos que cuando no éramos, no, 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 estábamos en inferiores, este, nos acompañaron a todos lados y bueno, este, el sacrificio que hicimos para la alegría de ellos también. ¿Qué indicaciones recibiste? La misma función de Marcelo. No, 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 no.